¡Ugh! ¿Recorda qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero siempre me encantó el arte conceptual del infierno aquí Ahora, no me acuerdo si los mato a todos Obviamente si mato al rey es más que suficiente Pero no me acuerdo si matándolas a todos me dan una gema Ahora este es el detalle, que tengo que detenerlos a estos Hace más de un daño doble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me dieron nada! ¡Gracias! Un video. Ya yo, un video down. Ahora aquí viene el problema, porque aquí los necesito matar a todos. ¿Qué es eso? 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 Bueno, yo con las herramientas adecuadas, ya sabiendo manejar las herramientas adecuadas, la pelea no se torna tan mala. O sea, nomás necesitas como completar algún círculo y ya no hay problema. ¿Qué es eso? No me gustan las herramientas adecuadas. No me gustan, nunca agreguan. ¿Qué es eso? Acá. Unение deقول, sale de experiencia. ¡Fuck! ¡Fuck! Y Y Y Y Dámages Y 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 ¡Gracias! Dale con mi maña de los labios Entonces es en cuanto pegue la ola ¡Gracias! Dale con buena salud ¡Gracias! Esto es acaravento, ¿verdad? Oh, ok, esto es uno más fácil ¡Suscríbete al canal! Dale con... ¡Suscríbete al canal! Dale con... ¡Suscríbete al canal! Si no fuera porque hizo el tubo-tubo, otra cosa hubiera sido... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Qué bueno que usé esa! Hubiera sido un problemón si no hubiera utilizado las estrellas Caldriftin siempre sí afecta Ahora necesito encontrar otra cosa porque este porque sigue secaronte y eso es un problema porque no tengo suficiente salud como para enfrentarlo tengo una gema dorada eso sí tengo que hacerlo más rápido ¡Vamos! 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 No te preocupes que mi gata me distrajo más que nada Claro que también su fuego hace daño. Claro que las lanzas inactivas también hacen daño y yo tengo que caminar porque tengo drifting en el maldito control. ¡Gracias! 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 Ay, Dios. Ahí está. Es que siempre este jefe es de los más complicados. Porque no se deja pegar. Y como ahorita estoy intentando farmear todas las de estas, pues ni modo. Si no te preocupes, Buquete. Muchas gracias a todas maneras por acompañarnos. Bueno, por acompañarme, más que nada. Ok, creo que sí tengo suficiente salud para el siguiente. ¿Qué es eso? Los tengo que matar a todos ahora. ¡Ah! ¡Ah! Me reacciona a tiempo. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me paniqué! ¡Ahí, dale con el drifting! ¡Fuck! 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 Gracias por ver el video. 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 Fuck. Gracias. ¿Cuánto me queda? No sé? No sé si puedo hacer la siguiente. Lo intentaré. A 32. No sé si puedo hacer la siguiente. 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 No sé, no sé. No sé si puedo hacer la siguiente. No sé si puedo hacer la siguiente. Capit friendship. No sé si puedo hacer la siguiente. bueno esta no es misión extra pero espero poder completar esta antes no 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 ¡Gracias! 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 Pero no hay nada del otro lado, ¿verdad? Absolutamente nada, ok. Sí, es boss fight, pero ok, 14. Tengo que intentar matarlo antes que eso, así que voy a utilizar un montón de las aguas benditas que me he encontrado en el camino. No, 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 no. Pero no más hay como en las últimas fases para matarlo rápido. ¡Gracias! 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 ¿Por qué apuntas donde directamente no hay ninguna? ¡Gracias! 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 Ya lo siguiente creo que es directamente contra Berger Yo creo que si alcanzo a ganarle ¡Gracias! 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 Ahora, final secreto. Yo creo que sí. ¡Gracias! 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 Final secreto Me gustaría seguirlo jugando Pero creo que necesito estar jugando un poquito más de Dark Souls Para no perder la práctica Que es para eliminar cada último demon Y para asegurarme de que monstruos como mi padre No volverá a volver a volver Y él prometió que me ayudara a matar los demoníos Even though he es a frontman himself Pero ahora me realize Que hay humanos como los demoníos Como los kind y contentos Los demoníos en este universo Al menos yo he encontrado Un so-called devil Que es able to shed tears Para los que se preocupen Y eso es suficiente Para mí no me hagan Y yo con un peinado de Dermakray 1 Y básicamente es el final de explicarte Qué pasó con Vergil después de su derrota Básicamente Mundos le dio en su madre Y pues ahora Y se volvió este Caballero Angelo Que también es un huevo de dificultad Para ganarle Si no sabes el strat preciso Y no lo logró A la ironía Ok Parece que me faltan dos misiones secretas Estas las tendría que buscar En internet Muchas gracias por acompañarme Se lo cuidan Salud Laban Muchísimas gracias A este Wichito Gamer Por su Por su follow Muchas gracias Mr. Booket Ay disculpame Pero pues voy a tenerlo que acabar allí Se lo cuidan Salud Laban Y hasta luego Bye Adiós Adiós